estamos en la casa de nuestro hermano Steven y somos de la maison en la sede Grace que es el es de Fred Steven que es la y vamos a hacer la renovación de voto y vamos a preguntar al hermano si el hermano ama a su esposa y la esposa ama a mi hermano todavía ahí está el bebé la renovación hermana Grace amas al hermano Steven mucho hermano Steven amas al hermano Grace dice amén gloria a Dios la señal que muestra que se aman tú lo prometes fidelidad y todo esto amén gloria a Dios no amo no hay zambi y nubesha amén gloria a Dios salom salom salom